con una carrera prometedora llega a nosotros este gran pequeño de sonrisa grande y letras originales nos hace bailar y pensar vive cada instante y goza de los momentos al lado de su padre el cual lo ha apoyado siempre en cada paso que ha dado hoy en algo más íntimo en sí ya él bueno de algo como están yo soy álex el día de hoy estamos en algo más íntimo tengo un invitado que es un pequeño grande porque lo van a ver en un momento él es en sí ya él consta sermento hola bien y tú muy bien gracias por estar aquí oye qué honor para nosotros tener a un grande pequeño grande hermano qué pasa con esto vamos a a desmenuzar un poquito la historia ya él mérida correcto mejor conocido o a k a mc ya él no digámoslo así nacido el veintisiete de abril sí así es en ciudad de méxico eres citadino sí vientos oye yo venía oyendo tu música hace ratito y dije órale mc ya él dije se oye muy bien estuve escuchando tus canciones estuve escuchando las letras de dónde nace esta estas ganas de subir al escenario pues mis ganas nacen a partir de de que yo grabo mi primer canción y veo que tiene apoyo de la gente empieza y ver a los amigos de mi papá cantar subirse escenarios todo eso me empiezan a hacer como esas ganas en mí de querer ser igual y tener como la misma atención que que todos ellos sí sí brincando y cantando esa es mi primera canción a los ocho años a los ocho años ya cuántos años tienes ahorita ya tengo quince ya tienes quince y empezaste a los ocho o sea ya tienes rato de carrera hermanito empecé como a los siete pero pues a los ocho grabé mi primer canción y y de dónde nace así como que que digas ah voy a escribir porque aparte todo eres cantautor o sea tú escribes tus canciones sí cierto varios dicen que me escriben papá o cosas así pero pues yo yo mismo soy el que me escribo mis canciones y pues pues si no me gusta escribir pero pues luego pues ya en el celular ya saben no es más fácil y todo pero pues si en el cuaderno me da un poco de hueva y todo y yo lo que hacía era más improvisado improvisado luego cuando pues yo estaba más chiquito nada más grabé como dos canciones como a los ocho o nueve años y mi papá fue el que me las escribía o sea yo le cantaba y él me lo iba escribiendo porque me harta de escribir pero en el celular si dices ah no hay bronca no aquí lo puedo escribir rápido qué bueno y de dónde viene la de dónde sacas las ideas para escribir pues yo básicamente me baso más en lo que vivo en en lo que estoy pasando cosas así es como lo que yo lo plasmo lo escribo y ya nada más lo rimo y es como que ahí va saliendo exacto oí una que decía incluso utilizas de repente el doble tempo no los estás bien entendidos vas en el ritmo normal y de repente le avientas el doble tempo doble tiempo que se llama no y hablas de que que no necesitas ser gángster para como dice este que muchos como es que dice dicen que para ser rapero tengo que fumar dicen que pase rapero tengo que es que tú no eres rapero tú lo interpretas mal exacto venía escuchando le dije y por qué hay banda que te tiras como tú deberías de ser así más rudo te dicen o no sí pues de hecho esa canción yo la hice por lo mismo porque me decían bueno yo en el barrio que vivo se podría decir pues se vive mucho venta de drogas motos asaltos cosas así entonces como que a mí me gusta decir eso y pues con el chavo que yo me juntaba y así me dice nada es que tú no puedes hablar de eso porque yo iba a hacer una canción con él pero empezó así no pues para hablar de calle la tienes que vivir y que no sé qué tanto y que pues tú la vives diario no pues ahí vives y me diciendo pues yo bueno yo hablo de que un ejemplo digamos si tengo un amigo yo digo me miran yo siempre en mis canciones nunca me vas a ver diciendo me gusta fumar motas y no sino al contrario al revés yo digo ando con los míos que les gusta fumar mota ando bien prendido con toda mi flota o sea cosas así y él me dice no pues es que para hablar de eso la tienes que probar y que no hables de calle si no te drogas y que ni te drogas y ya quieres cantar de eso la banda es ilógico no sí claro o sea no tienes que ser un drogadicto para para hablar de droga no la droga pues ya todos sabemos pues la repercusión es que tiene que pues que no es bueno no andar fumando no en la calle o sea pero si a la gente siempre y luego a veces te va a tirar la mala onda de no pues el morro no sabe de lo que siempre va a haber algún algún hater no hay que te va a tirar y también hablas de amor en tus canciones o no pues sí dos que tres veces ahorita me estoy yendo más pues sí por el amor en el aspecto del reggaetón pero pues sí en el rap sí llegué a sacar como tres canciones una de desamor una romántica y la otra también romántica de amor rap y la otra como rap trap como rap trap exacto y ahora lo que estás haciendo ahorita que venía yo también escuchando antes era estabas tirado más al rap rap no sí 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 y ahorita escuché algo dime si estoy mal no sé si estoy mal pero se escuchó como un como un ritmito ahí como cumbiatón o no sí es bueno volvemos al tema de mi barrito de eso ahí se vive mucho casi cada fin de semana en eventos entonces se puso mucho de moda que eso viene desde tepito y todo eso que hacer un perreo cumbiatón o sea que es la música reggaetón pero de repente el exacto cumbia y lo bailan mucho con los pies y todo eso entonces al momento de yo sacar mi canción de perreo que se llama de arriba por abajo fue como que metimos eso y él lo que da un como y quién quién es el que te ayuda con la música pues es un productor musical es el que te ayuda o tú haces los ritmos no como funciona pues simplemente es como que con mi amigo no estaba yo con mi amigo en mi en mi como se llama en mi cuarto y yo tengo arriba un cuarto solo entonces mi papá me compró un estudio de grabación la verdad que no ni siquiera les voy a mover y ese día se lo presté a mi amigo y pues él fue el que me el que me produce el el beat él produce todo es el como el productor musical si él me hizo el beat y que esta chavo él también si tiene dieciséis años no manches o sea estás haciendo música a los quince y él a los dieciséis y nosotros aquí familia ya ven no que y la neta sí chido o sea y tienes buenas vistas en youtube me metí a ver y dije ay bueno o sea y tienes tus seguidores y en los en los eventos a cuál fue el primer evento que te acuerdas que tú fuiste mi primer evento me acuerdo que fue un seis de enero a un día de reyes yo estaba en mi casa entonces yo estaba a mí se daba mucho improvisar no se me daba mucho mucho entonces pues me acuerdo que ese día pues ya abrí mis regalos y todo eso entonces mi papá agarra el cartón lo va a tirar y entonces me traen una bocina los reyes los reyes me traen mi bocina una memoria con bits y yo empiezo mi papá se fue a tirar la basura de mis regalos por eso es que yo aquí estoy rapeando improvisando así llogando y mi papá fue como que me dijo ah no más cómo haces eso no y ya le digo no pues no sé ni yo sé cómo le hice no y ya en esos me dice a ver es que te acabo un vídeo pues ya volví a rapear me grabó y luego luego le mandó un saludo a mi tío comer él me dijo este bueno le manda un mensaje a un papá yo todavía no sabe las redes en ese tiempo le dice oye tu chavo trae con que dice te espero en acá en san bernabé hay un evento te veo para acá y jalen sin cuanto pueda así de plano baja me cambié me fui con papá y pues ya no ya sabes hubo varios cantantes y todo y ya en eso toca el turno de mi tiempo está la gente comer comer y ya en eso me dijo no pues voy a yo no voy a cantar y a todas como que por qué no y ya dice porque le voy a ceder el lugar a mi sobrino y si quiero abrirle abrirle el espacio aquí que se desenvuelva en esto de sí quiero darle la oportunidad y ya todos nada más y si no es que entonces yo pongo memoria empieza a cantar y ya todos en sí ya él y fue así como que porque yo dije no pues como me llamo como me llamo y le digo pues dime en sí ya él y ya con ustedes mi sobrino en sí ya él y pues ya todos ahí no manches oye qué buena onda tu tío y entonces tu tío también se dedica a esto sí él él sí se va todavía más por el rap porque pues digo fue como yo empecé de hecho me acuerdo que ese día había un buen de cholos señores chavas cholas pero pues todos me gritaban y fue como que me empecé primero se me empezó a cerrar la garganta muy feo pero después pues como que pues ya empezaron a gritar y ver la confianza de mis papás y así pues ya fue como que te ambientas y ya órale entonces ese fue el primer evento y tu tío fue el que te dio el chance sí gracias y de ahí fue como que sí ya de ahí fue como que de hecho ese día como cuatro chavos le dijeron a papá no pues yo quiero hacer un evento con él yo quiero invitarlo a tal evento y ya desde ahí fue como que casi cada mes me empezaba a salir un eventito cosas así pues ya cumpleaños así también quiero que cante tu chavo dice este es mi cumpleaños el sábado así y pues ya luego no tenemos carro pero pues ya en taxi así van papá mi mamá y yo y pues ya vamos a los eventos órale no pues está genial hermano que chido y fíjate obviamente lo ves a tu tío o lo llegaste a ver me imagino yo como como una figura que te dejaba como algo bueno no como a mi tío se sube canta aparte de él quien más en la familia hay alguien más o solamente es el que está en la familia que trae esa sangre de cantar pues nada más es él o sea llegamos si canta a otro tío de mamá pues así ya es como mariachi no sé ah ok de otro ritmo pero o sea de rap es mi tío nada más sí ok es como un tío lejano de mamá pero pues sí es pero es de la familia oh va y tú a quién ves como un ídolo grande a santafé clan si se late mucho ese rato dices su humildad más que nada si ese vato siempre trae una onda así bien bien alivianada yo creo que si es muy necesario también que no pierdas eso no que no pierdas el piso yo creo que estás muy estás en muy buena edad empezando más fuerte cada día más y más y más ya desde los siete sí como dices y le vas a pegar durísimo tanto que llegaste a la casa al castillo del abuelo es el castillo del abuelo sí sí ahí fue buscándome bueno así que yo él los eventos y todo eso fue como pude llegar ahí como quien te contrató que te habían visto antes como estuvo eso no sabes si te acuerdas eso fue más que nada porque con el chavo que yo grababa en su estudio me dijo no pues es que tú traes con que dice yo quiero grabar canciones contigo yo quiero hacer esto y mantenía varios proyectos y todo eso de hecho también me producía mis vídeos o sea yo le pagaba pero pues él me los grababa y todo eso y él fue el que me dijo mira dice contactar castillo del abuelo y ya me dijeron que me cobran tanto y no sé qué y si por ir a cantar y ya le digo pues si puedes méteme y me dice sí claro me metió pero pues ya después mejor nada es que no quiero que se empezaron a aportar payasos no pues ya no no es que crees que el dinero y cosas así no yo dije no pues chale y ya pues yo le dije a un papá le comenté y dicen papá contáctalos ya los contacté ya les quiero pues así así y ya pues yo sí pues yo sí me lancé y ya me dijeron no pues así como que pues a ver no y ya cuando vieron a cantar hermano fue un gusto que te veras aquí dice yo no esperé tanto de ti ahora le y o sea al principio ellos te cobran por presentarte y ya es algo que dices recuperas porque lo que tú inviertes pues ya te dan boletos ya tú los vendes entonces recuperas el dinero es como un apoyo se podrás si nada más es como para asegurar que si vas a estar y obviamente pues tú lo ah eso está chido porque recuperas exactamente tú le dices a tu banda oye voy a estar acá y ya te pagan y te si pues digamos inviertes cinco mil te dan cinco mil en boletos y ya tú los vendes ah ok está súper bien he visto ese lugar lo estaba viendo lo buscó lo google la neta nunca ido pero vi que hacen fiestas de espuma y que y se ve que llenísimo el lugar tú qué sientes cuando subes y ves a tanta gente en el escenario pues yo yo llego carnal y veo el escenario veo la gente yo como que no manches yo mi papá puede estar de testigo yo iba con unos nervios que yo decía no siento que no no sé y en eso cuando me dice no pues vas a segunda que yo veía que se subían a cantar y estaban en su celular no los grababan ni nada yo dije pues pues ni modo pues ya que no así es hay días buenos hay eventos buenos hay eventos malos no entonces al momento que me subo yo mi le mando saluda di guano también que me ayudó con la presentación y todo eso pues yo veo que la gente ya empieza así como que a ver no entonces al verme que yo subo pues chiquito se podrá decir no sea un niño se podrá decir no de 15 años como que llama la atención voltea y ya es cuando yo empiezo este cómo está toda mi gente del castillo no gritaban y yo les digo cómo está toda mi gente del castillo no los escucho ella es como entonces ya digo no pues ahí les va con la rola y a la primera rola que me sueltan es a la primera rola que prendo a la gente órale con cuál abriste te acuerdas o con cuál abres normalmente me acuerdo que abrí con la de arriba para abajo arriba para abajo aunque sí creo que esa fue la que oí hace rato sí y en todas las canciones hablas como de tu papá no siempre dices como también el siete mi jefito ahí sí exacto porque sí bueno eso eso surge a partir de como del apoyo que me da mi papá a mí como tipo sello me entiendes ok o sea es como que una vez yo en mi en mi grabación le dije a mi papá dije pues no te voy a hacer una canción le dije pero pues te quiero mencionar yo siempre en todas mis canciones no pero pudimos ir a salud al siete cosas así dije no pues no sé si ha escuchado a lefty que es como ese lefty papá o sea cosas así no entonces como que yo dije pues que estaría padre dije pues y una vez estábamos grabando y en eso veo veo a mi papá y me estaba grabando o sea siempre como el apoyo de mi papá de que gracias a él estoy grabando vídeos pues es así y ya es como que yo lo volví a ver y digo es el siete mi jefito y ya desde ahí pues empezó a sonar ese y él pues ya me ven y nada más por molestarlo así fue lo que fue eso y lo que fue es el MC ya él también y ya pues varios cuando empezaron a compartir mi canción varios empezaron a poner hashtag es el MC ya él o sea con doble como es el MC ya él y ya varios luego si me he encontrado a gente cuando una vez una rodada me decía pero avéntate tú tú manda un saludo aventándote el de ese MC ya él y ya fue como que dije no pues ya también esto se queda algo que si la gente tanto me gusta a mí sino que le gusta a la gente no exacto te identifica cuando escuchan eso dicen ah ya sé quién es así es como como dices tú es el sello si iba y bikers bikers unidos de dónde viene bikers unidos esa viene de un carnal que me dice que yo le haga una canción que me queda de ver dinero pero pues me dice págame con una rola me dice hazme una canción dice te tengo propuestas buenas te tengo cuánto me cobras le digo no pues lo que tú me quieras dar me dice no pues te voy a dar mil trescientos le digo dame mil balos con eso seguro le digo sí ya me dice no carnal muchas gracias y que por el apoyo y yo quiero una canción no sea es es pesado en el ámbito de los bikers porque pues hace rodadas a tres marías llevo a gente de tres marías gente de pues de distintos lados no incluso sea gente tú dices de lejos como de la zona se podrá decir no de la ciudad de méxico se lleva a varia varia gente y yo digo pues sí pues me gusta no entonces al llegar yo a en donde fue el punto de reunión ahí en luis cabrera en la gasolinería de ahí pues yo un buen de motos y todo no grabo el voy a grabar el vídeo y todo y me dice no pues ven tomate una foto con todos como tres días antes de la rodada él me lleva una pizza a mi casa pero carnal muchas gracias no ya me dice no pues para eso estamos no sé qué pasa ya para nuestra larga pasa grabamos el vídeo y en eso pues yo ya doy gracias a todos y en eso digo pues quiero darle gracias al que nos invitó al vídeo pues no lo encontraba yo me dice y ya en eso veo y algo no pues gracias y me dice espérate carnal dice porque ahorita para irnos a cenar y no sé qué digo sí carnal no te preocupes seguro le digo sí no ha sido ahorita nos vamos a cenar y que no sé qué yo nada más iba con papá y mi mamá y le digo pues vámonos pues sí pues ya en eso ya cuando veo ya para dar gracias todo ya no estaba no manches entonces ya no pues pasa pues total que yo me quedé pues así como que qué tranza no pues todavía faltan unas tomas se fue él con su club y se empezó a ver la gente y yo dije no manches me acuerdo que ya nada más se quedaron creo los enfermos biker se quedaron ahí como a la finalización ya del vídeo dio gracias un este una un primo de mi papá creo sí su primo dio gracias fue como el que más estuvo ahí al pendiente y fue como que yo dije no manches pues el que me invitó qué onda no ya pasó pasó un día y ya le mando mensaje como para decirle carnal pues qué pasó no me liste ni 100 pesos no qué pasó con lo de la grabación pero no me tiene ni siquiera pues yo invertí o sea esa canción no estaba en mis manos sacarla no sino fue como una inspiración de él pero me dice no pues digo pero pues yo no tengo dinero para grabar el vídeo yo te lo pago yo te pago la canción y el vídeo perfecto fue como yo lo saqué y en eso pues ya digo es que ya tengo que parar el vídeo y ya en eso cuando veo me bloquea luego va a buscarlo lo bloqueo también pues al fin de cuentas mi papá fue el que terminó pagando el vídeo chale qué onda con la banda que también se pasa de lanza no ven que pues si tú inviertes no tiempo dinero esfuerzo todo lo que haces para llevar pues a por grande o chica que sea tu producción pues al moverte un lado pues qué tranza pues porque no pagas no pues sí dices por eso que la gasolina o cosas así por eso hay que siempre cobrar por adela carnal siempre por adelante a ver cáele con la lana y luego veamos cómo le hacemos es lo que bueno ahorita es lo que ya estoy más o menos manejando que ya porque me empezaban a decir en muchos eventos muchos eventos pero pues por lo mismo de que igual yo no cobraba y cosas así no apenas me dijeron para noviembre en un halloween les lleno pues sí claro no y ya pero pues me dice no pues yo te pongo audio diga y todo yo nada más creo que cantes dos canciones dice la de loca y la de arriba para abajo le digo sí carnal le digo pues te cobro un tanto dinero no sí carnal perfecto y ya le digo pero pues te cobro mitad antes de ir y ya sí carnal sí porque pues la misma gente sabe que yo no es como un precio alto y aparte sabe que ellos son los que me están mandando mensajes no y es como yo le comento a papá pues si me quieren contratar pues está bien hoy si no pues pues ya no pasa nada y qué eventos tienes entonces ahorita en puerta que viene ahorita uno de mis eventos más se podrá decir más duros que se viene es en plaza escenaria en el bar riboli con mis carnales de guataúba este se viene un evento que va a estar óscar ese se me parece que le tocó con el coca-cola fest con dj sueño él le produce a mi mala fe digo mi mala fe ya este y pues se le produce a él bueno le producía de hecho se creó una canción y va a estar astro boy astro boy no lo conozco pero pues dicen que es famoso de antes a ok de la vieja escuela y pues es con ellos ni mi evento va a ser otro cantante de ahí del barriocito luriano otro cantante latino y ya pues varios de jay dj clarito también está en el castillo el abuelo o sea ya son como que ya te vas posicionando más y más de hecho pues los boletos ya están a la venta ya así sí no sé la verdad no es que no sé en cuánto en qué precio estén no pues que le busque la banda no sí pues ahí está internet en la página guataúba oji oje ok guataúba oje así que lo buscan órale y ahí pueden comprar boletos adquirirlos y todo o ir o ir directo al lugar no pero bueno sí porque digo si la gente es de distinta zona pues sí pero pues también los llevan a domicilio más más cómodo aún y dónde va a ser dices en frente de las clínicas cuatro y ocho ahí está plaza escenaria ese escenario se meten a la plaza estacionan su carro en el estacionamiento todo creo que hasta va a salir más un poco más barato el estacionamiento y ahí en el bar riboli y va a haber pero sí chida fiesta no la banda se va a aplicar de hecho rentaron se podrá decir el bar para ellos solos para hacer el evento y pues compraron el alcohol para todavía venderlo un poco más barato a todavía para digamos si están cien pesos en el bar pues ellos compraron el alcohol y lo van a dar en setenta ok si papaya la banda no para abrir también espacios está viendo ahorita que estabas moviendo el brazo está viendo una raya que traes de que es esa raya hermanito es un tataje me acabo de hacer ayer ayer te lo hiciste y que dice dice bueno esta también es una frase de m mala fe que es una de una de sus canciones que llama de ciudad y dice mi jefa y sus bendiciones mi jefita y sus lecciones eso es lo que en verdad hay que presumir y aquí dice bendecido en inglés y te lo hiciste ayer y que dolor si te caló cañón si pues si yo no no tenía ni uno y pues si fue con la primera raya del tigre con cuidado acuérdate que fíjate mucha banda dice que los tatuajes deben de significar algo bien especial para ti siempre si tú decides es tu piel si tú decides seguirte tatuando o ya pararle es tu deseo y pero deben de importar siempre debe ser algo bien importante cada rayita que te hagas que sea importante para ti si eso es lo chido y se ve chido y ya te veo y digo hijo de igual está grandecito si grandecito no está tan peque si me gustó la verdad por eso también fue con que lo vas a traer a tu vida que te dijo tu mamá no vamos mi mamá no le pedí permiso la verdad no sabe pero fue como que yo ya pero pues yo con mi papá tengo como que una confianza muy como muy padre una conexión de padre hijo más que de padre hijo como una amistad eso es algo como que muy padre y yo le digo papá que me tatuas no es que no hay que le digo ándale le digo ya le digo pues como sea le digo ya voy a sacar mis copias no pero es que tu mamá se va a enojar le digo ya papá por favor y ya me dice pues bueno dice pero pues no le hagan a tu mamá y ya me voy a tratar y todo llego ya mi papá lo ve y dice no pues te quedo chido y ya eso ya lo dice a mi mamá y ya pues mi mamá le dijo le dice a mi papá no pues entonces llévatela a vivir por ahí que era aquí que no sé que no estuve enojada y ya le digo pues ya ya pasó el día pues ya no la hice enojar ni nada y ya me dice pues está bonito ya viéndolo bien de ella es como que pues ya de hecho ya está ella también se acababa de tatuar por aquí no tenía ni un tatuaje ella apenas tiene como un mes que estatua una luna y cosas aquí y ya fue como que me dice pues todavía yo tengo pomada de para tatuajes y te la regalo y pues ya me la regalo y fue como la que hay que cuidarlo porque luego se irrita si no pues se ve fregón digo cada quien ya sabe siempre todos somos libres de hacer lo que queramos y más con con el permiso del papá no hay ninguna bronca y aparte pues ya estamos en el siglo 22 ya es como que ya estamos en un siglo donde ya no de todo debería de ser obviamente mucho más abierto y relajado no con la banda no ya la gente puede hacer lo que quiera y obviamente con autorización o hablarlo antes no está chido y está aparte cuando estaba yendo tus canciones estás empezando con Manolo estás Manolo Sánchez es van a estar con él van a hacer algo con él con Manolo pues sí más o menos sí es como lo platicando estamos platicando de hecho mañana me voy a ver bueno no sé cuándo salga el vídeo el lunes saliste lunes digamos que yo lo veo hoy estamos a o sea mañana domingo lo veo ajá yo lo veo y pues vamos a platicar bien bien con papá un desayunito algo platicamos y pues a ver en qué acuerdo se llega buena onda hermano sí la neta si me fíjate a mí si me gusta tu música yo no la había escuchado la verdad este nos mandó nos hicieron el favor de la producción y tu papá de mandarnos los links de la váyanse a checar la música eh de MC Yael está chido o sea es algo fresco a mí me gustó que pues yo no estoy acostumbrado la neta de escuchar este pues tanto rap ni tanto trap con con cumbiatón y nada pero poco a poco me he metido hemos tenido otros representantes del género aquí y la verdad es que he oído algunas cosas nuevas y me gusta lo tuyo está fresco te digo está padre ya vienen eventos entonces vas a tener eventos para que la banda vaya y compre sus boletos ya dijiste dónde y dónde te podemos encontrar en tus redes sociales pues eh en mi página de facebook como MC Yael Oficial y pues también ahí tengo ya mi facebook personal por si me quieren mandar una solicitud MC Yael ok y este y en instagram MC Yael Oficial y en youtube pues MC Yael la verdad no tengo canal ahorita porque bueno cambié el celular y todo eso pero aparte porque pues me hackearon mi cuenta no me digas y supiste quién fue o no no pues yo digo la gente envidiosa y cosas así no porque luego si la gente si se da cuenta de ah fue este vato que era mi productor o algo no no pues yo no sé pues por ahí las manos de mi dicen que fue un DJ que no sé qué tanto pero pues es que a veces el ardor no así de que la estás armando no y ya pues total no pude entrar a mi cuenta y no pude entrar y no pude entrar y pues ya bueno pero ya me dijeron que no que ya le habían cambiado la contraseña y ya llevaba ay creo 300 o 500 no sé cuántos suscriptores ya creo que 600 suscriptores y pues mis vistas ya ya tenían 12 mil 8 mil o sea dices ya te puedes poner a monetizar y ya ganas creo un peso por vista creo órale no imagínate usar retiras 12 mil pesos si es una lana no pues que chido hermanito la neta pues a darle durísimo síganlo síganlo banda en todos lados escuchen su música algo nuevo algo diferente algo que algo que nos pues nos hace sentir chido no no sé que a tu corta edad estés ya reventándola no y las chavitas el amor que abuso sí no sé pero qué contexto no porque pues digo yo no considero guapo la verdad no pero pues sí con que tengo pegue lo que yo le digo a mi papá le digo tú tampoco estás guapo y tienes pegue no o sea es como que algo no y pues sí luego en el cono no pues o luego ni saben que canto y pues ya me tiran un mensaje y aguas con la fama sí luego sí pues me mando mensajes chavas pero nada me dice no pues a ver cuando me llevas a tus eventos o a ver cuándo esto y es como que pues ahí luego vemos no pero o sea o sea tampoco me porto grosero pero pues tampoco es como que digo si no hay que saber pintar una línea no el artista siempre tienes que mantener tu vida privada de un lado y la vida artística del otro y saber porque luego ahí pues si ahí anda no la neta que se quiere así como que miscudir en tu en tu carrera y cosas así pues no la neta hay que hay que tener cuidado mi queridísimo MC ya el muchísimas gracias al mento gracias a ti carmen por haber estado aquí familia de algo no manches vayan a toparlo ya se falta algo fresco algo joven para que bailen y vayan a verlo a donde va a estar gracias al mento gracias a ti un placer un gusto familia de algo nos vemos la próxima él fue MC ya el nos vemos en el próximo la próxima emisión de algo más íntimo yo soy Alex chao yo soy ya él perdido la humildad